Suavemente Usted me así Verdó Leto Un é C T M M M Música Me sale, que yo se quita yo, que yo no me sale Me sale, que yo se quita yo, que yo no me sale Me sale, que yo se quita yo, que yo no me sale Me sale, que yo se quita yo, que yo no me sale Me sale, que yo se quita yo, que yo no me sale Me sale, que yo no me sale Me sale, que yo se quita yo, que yo no me sale Me sale, que yo se quita yo, que yo no me sale ¡Suscríbete! 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 Adiós. Sincronización Andrea Oroz Tú la y la y la y la ruida María María Con la lluvia y el bebé Tú la lluvia y el bebé La lluvia y el bebé ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todos! ¡A la próxima! ¡Gracias!